La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amor, ternura mía, esposa y eterna compañera Amor, ternura mía, esposa y eterna compañera Amor, ternura mía, esposa y eterna compañera Amor, el amor es el que tengo para ti Ay, Calvin Cush Contigo conocí un mundo de aventura y puro amor Por siempre te amaré y juramento lo pongo ante Dios Contigo conocí un mundo de aventura y puro amor Por siempre te amaré y juramento lo pongo ante Dios Amame, yo te amaré y juramento lo pongo ante Dios Amame, yo te amaré y juramento lo pongo ante Dios Amor, ternura mía, esposa y eterna compañera Amor, ternura mía, esposa y eterna compañera Por siempre te amaré y juramento lo pongo ante Dios Amor, ternura mía, esposa y eterna compañera Contigo conocí un mundo de aventura y puro amor Por siempre te amaré y juramento lo pongo ante Dios Amame, yo te amaré y juramento lo pongo ante Dios Amame, yo te amaré, quiéreme, yo te querré Por siempre juntos tú y yo Amame, yo te amaré y juramento lo pongo ante Dios Amame, yo te amaré y juramento lo pongo ante Dios Amame, yo te querré y juramento lo pongo ante Dios Amame, yo te querré y juramento lo pongo ante Dios Amame, yo te querré y juramento lo pongo ante Dios Amame, yo te querré y juramento lo pongo ante Dios Amame, yo te querré y juramento lo pongo ante Dios Amame, yo te querré y juramento lo pongo ante Dios